Algo inusual pasó mientras Vinicius Junior comparecía en rueda de prensa ante los medios de comunicación. La intervención del joven jugador brasileño fue interrumpida por un tierno gato que se robaba la atención de todas las personas. El felino se subió a la mesa para descansar mientras Vinicius estaba en plena intervención. Aquí es donde pasó la polémica que ha indignado a muchos en Twitter principalmente. El jefe de prensa de la selección brasileña solucionó rápido el inconveniente alzando al animal con sus manos y dejándolo caer en el suelo. Un gesto que no ha gustado para nada por el trato brusco que se le dio al animal. Cuando pasa esto se ve un gesto de incomodidad en el rostro de Vinicius. Tampoco le gustó mucho al jugador aunque después se relaja y sonríe por la situación. Un video desde dentro de la sala de prensa muestra que el gato cae bien al piso cuando fue soltado por el jefe de prensa. El animal salió con normalidad pero el movimiento brusco y el poco tacto a la situación ha indignado a la gran mayoría de aficionados que ven este video. Chau! 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 Chau!